Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. En el día de hoy presentaremos un libro escrito por el psiquiatra austríaco Víctor Emil Frank, que fue publicado en Alemania en 1946. Frank fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz y Dachau. A partir de esa experiencia escribió la obra que hoy nos ocupa. El libro se divide en dos partes. La primera se encuentra subdividida en primera, segunda y tercera fase, mientras que la segunda parte se dedica al estudio de los conceptos básicos de la logoterapia. En el video de hoy nos concentraremos en la primera parte de esta notable obra. Las tres fases, antes mencionadas, se encuentran articuladas bajo la siguiente pregunta. ¿Cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración en la mente del prisionero medio? En la medida en que avanzamos en su lectura, advertimos que estos estadios corresponden a las etapas psicológicas por las que van atravesando cada uno de los prisioneros, comenzando por el ingreso al campo de concentración, pasando por su experiencia cotidiana allí, hasta el momento posterior a su liberación por las tropas aliadas. En las palabras del mismo Frank, no se trata de un relato de hechos y sucesos, sino de experiencias personales, experiencias que millones de seres humanos han sufrido una y otra vez. Insiste en que no se ocupa de los grandes horrores que ya han sido suficientes y prolijamente descritos, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos, diarios, que iban degradando poco a poco a la humanidad de cada uno de los prisioneros. En definitiva, es un libro que se ocupa de rescatar del olvido los sacrificios y muertes de la gran legión de víctimas desconocidas, pues era a estos prisioneros normales y corrientes que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas, a quienes los nazis realmente despreciaban. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida, y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frank reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos oriente y dé sentido a nuestras vidas. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega. Gracias. Gracias. Gracias.